Ya viene Día de Reyes y encontrarás los mejores regalos sin salir de casa en la Feria Virtual del Juguete NESA 2021. Ingresa a nuestro grupo y compra directamente a los comerciantes de nuestra ciudad, los mejores juguetes a los precios más competitivos. Ingresa en Face al grupo Feria Virtual del Juguete NESA 2021. Revisa las publicaciones, selecciona el producto que quieres y contacta directamente al vendedor o bien, si lo prefieres, ingresa a www.nesa.gov.mx y descarga el catálogo de jugueterías de nuestra ciudad. En NESA unidos fortalecemos nuestra economía local. Ciudad de Todos, Gobierno Municipal.